Ok. Entonces, en Paideia tienen un documento que se llama práctica dirigida 7 o estructura de la práctica dirigida 7. Desde la dirigida anterior quedamos en que con días de anticipación se iba a colgar un documento de ese tipo donde se les iba a indicar los capítulos para leer, donde se les indica más o menos qué secciones del texto se van a priorizar y dónde está la información sobre hoy, ¿no? Básicamente eso. Entonces ahí dice que tiene que leer el capítulo 2 y 13 del texto de Roncalia, que se llama Breve Historia del Pensamiento Económico. El capítulo 12 es sobre equilibrio económico general, donde vamos a priorizar a Walras. La parte de Walras va a ser la que vamos a priorizar y los otros autores que aparecen en ese capítulo los vamos a leer, pero en función de Walras. Es decir, lo más probable que si viene otro autor que esté en el capítulo 12 y no sea Walras, la pregunta sea, ¿qué es lo que comparten ese autor con Walras? ¿Por qué están en la misma escuela económica? ¿En qué se diferencian? Pero todo en función de Walras. En el caso del capítulo 13, el capítulo 13 sí es puramente sobre Marshall, y es así le vamos a dar, vamos a leer todo el capítulo con cuidado. Bueno, entonces empecemos. Y bueno, en ese texto también de estructura, también se ponen las preguntas de discusión previa, ¿no? Entonces las preguntas para esa semana eran cuatro, que son las siguientes. Uno, ¿bajo qué contexto económico-social realizaron sus obras Walras y Marshall? ¿Qué entiende sobre equilibrio económico general? Desde su perspectiva, ¿cuáles son las contribuciones del Walras y Marshall para nuestra disciplina? Y finalmente, ¿y finalmente en la actualidad considera que hay alguna influencia de Walras y Marshall en las políticas económicas y sociales? Entonces, ¿alguien que quiera contestar algunas de esas preguntas? ¿En clase ya vieron Walras o todavía? ¿En clase ya vieron Walras o todavía? Alguien me contesta por favor. ¿Alguien me contesta por favor. ¿Vieron Walras o todavía en clase? ¿Crisette? Sí, ya lo vengo. Ya, bacán, gracias. ¿Crisette, querías participar? Sí, sí. Yo quería responder la pregunta B. Ok, dime. Bueno, el análisis de, como hemos visto en periodos anteriores, digamos, en cursos anteriores, el análisis de los mercados se hacían de distintos métodos. Se podían obtener a través de distintos métodos. Y a diferencia del método de equilibrio parcial, sin tomar en cuenta el efecto que podría tener en el funcionamiento de otros mercados, en el método del equilibrio general se analizan todos los mercados ya en conjunto, al mismo tiempo. Y éstas se hacen bajo condiciones en las cuales se busca un equilibrio único y uno estable. Exacto. Gracias, Gisette. Rosa. Buenas tardes. Sí, quería mencionar acerca, digo, responder la pregunta uno, digo, la A, bajo qué contexto. Las fechas mencionan que desde 1875 hasta 1914, ese periodo histórico se llamó imperialismo. Entonces, en ese periodo el Reino Unido tenía una supremacía económica porque tenía mercados y, digamos, ¿cómo se dice? O sea, tenía muchas colonias en ultramar y todo. Entonces, ese periodo es marcado por ese, digamos, por ese tipo de, no sé cómo, por ese periodo imperialista. Y además, desde 1890 hasta 1914 era, es una etapa ya de auge, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. Se llamó la bella época porque hubo ya más revoluciones tecnológicas, por ejemplo, se desarrollaron más industrias como la del cine, automóviles, aeroplanos, el teléfono en sí. Entonces, esto hizo que surgiera un mercado de masas y, además, en esa época se resalta el crecimiento de la población que pasó de un 7% a un 13% de 1850 hasta 1900. Entonces, es importante y hay un dato también importante en esa época es que el comercio mundial estaba, digamos, Reino Unido ya, claro, a partir ya de 1913 más o menos, Reino Unido dejó de ser el país que era el más, digamos, el más desarrollado. Y Estados Unidos ocupó el primer lugar, el primer lugar seguido de Alemania, Francia y, claro, también Reino Unido, pero ya no solo Reino Unido como antes, sino que ya Estados Unidos, Francia, Alemania ya tenían preponderancia en el comercio internacional, mundial. Y, claro, por otros países latinoamericanos como Argentina, que con las materias primas también la apoyaban, bueno, hacían surgir estas economías. Bueno, eso es todo. Perfecto, Rosa. Sí, eso sobre lo que Estados Unidos ahora es potencia, es muy importante, no solamente porque ahora cambia la dinámica de las transacciones alrededor del mundo, el comercio se hace más intensivo, sino también porque genera que la academia también tenga más relevancia en Estados Unidos, ¿no? No habíamos visto hasta el momento ningún economista o filósofo o autor de Estados Unidos, ¿no? Recién ahora vamos a ver que algunos, quizás un par durante estos dos capítulos, que sí son de Estados Unidos, ¿no? Heidi. Sí, hola, Diego. Yo quería responder la pregunta C, que es la contribución de Walras y de Marshall. Este, este, Walras estudió la determinación de precios en una situación libre y de perfecta competencia, y también, este, formula sus descubrimientos en la economía mediante proposiciones matemáticas. También, este, defiende la idea de que se puede alcanzar el equilibrio de manera simultánea en todos los mercados, es decir, o sea, desarrolla la idea de un equilibrio general a través de un proceso que relacionará todas las actividades económicas. Marshall, por su parte, en su libro de principios de economía, analiza problemas de elasticidad, excedente del consumidor, rendimientos crecientes y decrecientes, y el de la utilidad marginal. O sea, o sea, Marshall esperaba reconciliar las teorías de valor clásica y las modernas. Exacto, eso es importante. Walras se va un poquito al extremo de querer simplificar la economía en leyes muy, muy, muy simples en, en un, en un modelo bastante, con muchos supuestos, entonces, por tanto, muy restrictivo. Pero luego, Marshall toma eso y quizás un poco relaja a los supuestos y mete un poquito de historia ahí, un poquito de sociología, un poquito de comportamiento humano, para que no sea tan restrictivo, ¿no? Mixely. Digo, yo también quería responder a la C. En cuanto a Walras, tuvo varios aportes y algo que me llamó la atención, aparte de su teoría de equilibrio general, fue la idea que tomó de Gosen sobre la nacionalización de las tierras. Entonces, pero es como que contradictorio, porque Walras siempre muestra, o sea, se muestra abiertamente que está opuesto al poder monopólico, pero en una, cuando hay una nacionalización de las tierras, hay más posibilidades de que haya monopolio, que existan los monopoles. Entonces, la idea de Walras era, era que la nacionalización de las tierras es que se trabaje como medio para eliminar la injusticia y el atropello que suponen los impuestos sobre los rendimientos del trabajo y del capital que se imponen en las tierras. En cuanto a su teoría también de la tierra, nos dice que la renta crecía con el progreso social y añade también el concepto de renta no ganada. Y Marshall, con el concepto de la utilidad marginal, la elasticidad, como mencionaron, también subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. Gracias, Mujeli. Lisbeth. Yo también quería responder la CES. Yo también quería responder la CES, que fue el primer en analizar el equilibrio general de la competencia perfecta para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados para las diversas mercancías o bienes. Y el objetivo de esta teoría fue para eliminar de la vida social las injusticias creadas por el intercambio desigual. Y por ello también él intervenía y decía que el Estado tendrían que regularizar e intervenir para que se pueda llegar a un equilibrio. Respecto a Marshall, fue uno de los problemas en introducir el tiempo en la economía y consiente que la multitud de interrelaciones, intercambios que existen en la actividad económica, trató de diseñar un modelo del equilibrio parcial. su finalidad fuera a aislar el comportamiento de un determinado aspecto económico, suponiendo todo lo demás restante e invariable. Así es como también surge el término de Ceteris Paris. Y aunque decían que tenía en sí también un inconveniente porque se realizaría o analizarían modelos como estáticos, Marshall afirmaba que era de gran importancia porque se definían los hechos económicos individuales, así como los que ya mencionaron mis compañeras de elasticidad, de demanda, actividad marginal y demás. Perfecto, Lisbeth. Un montón de conceptos que vamos a ver hoy día se les van a hacer muy familiares porque es básicamente leer lo que estamos estudiando en esta carrera de economía, es herencia directa de esos autores, así que muchos conceptos los seguimos utilizando hasta hoy. Pamela. Sí, quería responder la pregunta C sobre las contribuciones, sobre las contribuciones de Walras es que desarrolló más el concepto de utilidad marginal. Además, también analizó mejor sobre la teoría de juegos y demostró que la demanda de un determinado bien no depende únicamente de su precio, sino que también depende del nivel de precios de los demás productos que coexisten en el mercado, así como los costos de producción. Y respecto a las contribuciones de Marshall, desarrolló mejor las ideas económicas como la oferta y la demanda, la determinación de costos de producción y precios de venta, la elasticidad de precios, el funcionamiento de mercados y la utilidad marginal. Y aplicando los conceptos de la utilidad marginal, o sea, también aplicó los conceptos de la utilidad marginal en las políticas económicas de los gobiernos, como las políticas de impuestos, analizó su impacto sobre el bienestar social y sentó las bases de la economía del bienestar. Sí, entonces Menger ya decía que no podíamos estudiar a los bienes por separado, ¿no? Él decía que los precios de un bien también podrían afectar las cantidades de otros bienes. Entonces, ahí había una semilla de esto de que no podemos estudiar aisladamente en los mercados. Entonces, eso recién ya lo modela bien y lo especifica bien y Walras. Walras ya nos dice que todo está conectado. Entonces, hay que relacionar todo. Y bueno, por el lado de Marshall, Marshall es considerado uno de los pioneros, o quizás, sí, pioneros de la teoría del bienestar. La teoría del bienestar nos habla de que existe un espacio para el Estado, en la economía. Habíamos visto que los agentes económicos eran empresas y consumidores. Ahora recién con Marshall va a parecer que el Estado puede ser un agente económico más. ¿Por qué? Vamos a ver luego de que él utiliza intensivamente un concepto, que es el excedente del consumidor, que ya había sido planteado por Walras, pero que Marshall lo va a utilizar un montón para justificar esa intervención del Estado. ¿Andrea? Sí, sobre la misma pregunta, sobre la C, considero que el principal aporte y contribución de Walras fue el concepto de utilidad marginal, y es con esto que se crea el pensamiento del marginalismo. Y bueno, también sobre el equilibrio general competitivo de un sistema económico, Walras concluye sobre eso, que es necesario equilibrar la curva de demanda de todos y cada uno de los bienes y servicios en el mercado. Y además demostró que la demanda de un determinado bien no solamente dependía de sus precios, sino que también del nivel de precios de los demás productos que también estaban en el mercado, así como los costos y otros factores. Y por otro lado, Marshall contribuyó con los conceptos que mencionaron de elasticidad, y como mencionaste también hizo una separación clara de los tipos de excedentes, el excedente del consumidor y del productor. Y además creo que una contribución también es que Marshall como que dibujaba diagramas a lo largo de sus capítulos y de sus libros, y eso prometía como una mejor comprensión de todas las teorías y los modelos económicos. Exacto. Gracias, Andrea. Sí, en el libro de Walras ya empiezan a aparecer los primeros gráficos que ahora son típicos en economía, que en el primer cuadrante, un eje Y y un eje X, pero solamente en el eje positivo, en el primer cuadrante donde tanto X y Y son positivos, inicialmente los pone como a nota de pie en página, ¿no? Describe sus leyes, sus teorías, sus conceptos, en la parte principal del libro, y en los pies o las notas de página pone los gráficos para que sea más fácil entender lo que describe, pero con el tiempo eso va cambiando y es al revés. Toma más relevancia los gráficos y los conceptos ya, la parte descriptiva ya se queda un poquito más relegante. ¿Liz? Sí, yo quería añadir a lo de Marshall como contribución, que se enfocó bastante en los costos y, por ejemplo, creo que a corto plazo la oferta no se puede cambiar y el valor de mercado depende principalmente de la demanda. Asimismo, también señaló que los costos, o sea, hizo una distinción entre costos fijos y variables y decía que los costos fijos como que no influían mucho en el precio de un producto, en la venta, el precio de venta de un producto, mientras que los variables tenían una mayor influencia. Bueno, esta clasificación entre fijos y variables y también le daba mucho énfasis al elemento del tiempo, ¿no? Y creo que eso sería una contribución muy importante. Cuando diferenciamos largo plazo y corto plazo, esta diferencia de que los costos variables son importantes y los costos fijos no, se hace más clara, ¿no? Entonces, esa diferencia entre corto y largo plazo es crucial para la evolución de la economía en estos autores. Además, Marshall considera que debemos meter en la economía un análisis histórico. En una parte, habla de que la evolución y los agentes económicos se deben tomar en cuenta. El comportamiento de las sociedades y de las personas no es igual en todos los periodos. Entonces, tenemos que ver cómo evoluciona eso, ¿no? con el tiempo. algo que Walras no hacía. En el caso de Walras, lo que él hacía era proponer un modelo que podía ser válido en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Entonces, hay una diferencia bastante interesante entre ambos. Si bien es cierto, sus teorías son muy parecidas, pero Marshall va un poquito más a leer en ponerle realismo a sus modelos. Acá tengo dos participaciones de Angie y una de Rosa. Vamos a leerles. Angie dice, una de las contribuciones de Walras fue el concepto de utilidad marginal que lo desarrolla junto con otros economistas como Jevons y Menger sin haberlo pretendido. Asimismo, fue uno de los primeros a analizar el equilibrio general de competencia perfecta como un problema matemático. De esa manera explica cómo los precios pueden ser determinación en función de la interacción de los mercados. También desarrolló la teoría marginal del valor. Perfecto. Entonces, resulta que estos tres autores Jevons, Menger y Walras no trabajaron juntos en realidad, pero en conjunto cuando leemos sus teorías, sus trabajos, vemos que ese es el nacimiento de la escuela marginalista. El planteamiento en el cual tenemos o los agentes económicos toman decisiones en el margen. Son ellos los que empiezan con eso. Más o menos simultáneamente en el tiempo, pero en forma separada. Rosa dice, Leí que lo pone como pie de página y como apéndice porque quería que sus libros puedan ser entendidos por todos, quería darle más importancia el comportamiento humano y la economía más que al aspecto matemático. Exacto, Rosa, tienes razón, lo ponía así, pero luego fueron sus discípulos los que vinieron luego, los que ya se embobaron más con las matemáticas y ya le dieron más prioridad a la parte gráfica y matemática, el uso de derivadas y todo eso y ya olvidaron un poco ese realismo del comportamiento humano, pero Guarra sí quería mostrar que Guarra era muy pretencioso para que eras una teoría general, pero a pesar de eso con el tiempo él mismo se arrepiente porque dice que haberlo hecho de esa forma desvió un poco a la economía de lo que él quería que sea la economía, entonces vamos a verlo también en un rato. Iván. Sí, hola Diego, quería mencionar dos cosas, uno a nivel teórico me llamó la atención lo que mencionaba el texto acerca de las, no sé si ya lo mencionaron pero no me voy a decir por tu caso, me llamó la atención lo que mencionaban sobre los enfoques que planteó Marshall para resolver este problema de los presidentes y su incompatibilidad con 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 los mercados en competencia y me parece que señala que una solución bueno, viene en marcha pero que fue una solución desarrollada por sus seguidores es el de las curvas en forma de U en específico la de costos medios y que es algo que bueno desde al menos lo que yo recuerdo desde el comienzo desde Intra la Micro hemos visto entonces es una una contribución que creo yo perdura hasta ahora en los modelos económicos que vemos y por otro lado una creo que también es una contribución pero no es no es teórica sino que no sé a la forma en la cual estudiamos se lleva a cabo la economía en la actualidad y que probablemente ha influido mucho y que en el texto lo menciona bastante es esta contribución en su tiempo a la profesionalización de la economía como una como una ciencia separada en los currículos de Cambridge y de las universidades inglesas y que es la forma en la cual se lleva a cabo ahora y supongo que en su tiempo habrá ayudado bastante la especialización en su seguidor en sus alumnos en el campo de la economía y uno de ellos creo que prueba de eso es Keynes que repetidas veces en el texto señalan que que fue uno de sus alumnos ¿no? y que indudablemente también ha contribuido en nuestra en la ciencia económica si lo interesante de Warren y Marshall es que gracias a ellos sobre todo a Marshall la economía se profesionaliza como dijiste y lo curioso es que a la par de ellos dos existían otros economistas con ideas un poquito distintas como ellos un poquito distintos con propuestas quizás más realistas pero esos economistas no las ideas de esos economistas no perduraron en el tiempo y eso tuvo que ver bastante con los seguidores que tuvo Marshall y Walras ellos tuvieron la suerte de tener seguidores que influyeron luego a economistas a la academia en Estados Unidos y fundaron departamentos de economía en Estados Unidos con esas ideas entonces ellos perduraron en el tiempo gracias a que sus discípulos llevaron sus ideas a todas partes ¿no? Andrea Sí quería mencionar otros aportes que que vi en otros libros por ejemplo en uno de sus libros se indica sobre las diferencias entre las economías de escalas internas y externas y al respecto también presenta un gráfico que representa las situaciones en la oferta de la demanda antes de llegar a un equilibrio general y en otro libro de la teoría pura del comercio internacional habla sobre el comercio internacional y sobre los problemas del proteccionismo y respecto a la pregunta considero de que considero de que aplicando teniendo en cuenta ¿no? de que Marshall menciona sobre la utilidad marginal eso se puede asociar a las políticas económicas de los gobiernos actualmente como por ejemplo la política de impuestos y el impacto que tiene no analizar sobre el bienestar social actualmente perfecto una contribución de Marshall que tuvo como discípulo a Keynes es eso ¿no? de las el rol del estado en la economía por el lado de Warren también hay una contribución importante que es que él buscaba hacer un modelo único entonces ese modelo podía como les dije podía ser aplicado en cualquier lugar y en cualquier periodo y esa cosa esa idea caló bastante por su simplicidad y su facilidad y hasta hoy en día si se dan cuenta hay muchos autores o muchos economistas sobre todo liberales que tratan de aplicar la misma receta económica a varios contextos por ejemplo imaginen en los 90 cuando había crisis generalizada en toda Sudamérica hubo un grupo de economistas que decía para que estos países latinoamericanos pobres puedan salir de de esas crisis deben aplicar esta lista de medidas y nos dan una receta una receta que decía no sé cambiar la moneda no sé abrir el mercado desregular la economía liberalizar no sé un montón de medidas liberales y y decía que eso si aplicamos nos iba a salvar le hicimos caso en la mayoría de países y resulta que sí fue exitoso en algunos países en algunos países fue exitoso en el corto plazo y luego fue contraproducente porque llegó porque al final terminó siendo peor que las consecuencias fueron peores que las que la situación inicial y en otros países no resultó para nada fue un caos total entonces resulta que esas políticas debían ser aplicadas solamente si se cumplían ciertos supuestos en la estructura económica de cada país eso para guarras o para los seguidores de guarras era inconcebible entonces para guarras todos los consumidores se comportan igual todos los productores se comportan igual no hay independencia de ese comportamiento de la estructura social de la estructura cultural de las instituciones entonces hasta hoy en día hay gente o economistas que siguen esa idea ¿no? entonces todo lo que te dice el manual debes aplicar sin tener que discutir si hay implicancias o restricciones políticas hay implicancias o restricciones sociales o si hay aceptabilidad de la población para esas políticas entonces creo que al menos en nuestro departamento de economía les enseñan que hay que hay que juntar la economía con otras ciencias ¿no? con la política con la sociología con la antropología para tener quizás una visión más amplia pero eso quizás no se cumple en otras facultades de economía de Perú y del mundo ¿no? eso quizás es un rezago de lo de Guarras acá Griser me dice algo resaltante de las contribuciones históricas de Guarras es que no hay dinero en el modelo de economía general de equilibrio por el mismo hecho de que se reemplaza y que existe un subastador ruralraciano que asigna los bienes de manera que se llegue a un equilibrio general competitivo donde todos los mercados se vacían es decir entre oferta y demanda de bienes y servicios igual sí perfecto tengo otro de Yesenia que dice del caso de Guarras hasta ahora se le atribuye el aporte de los medios de pago y que hoy en día utilizamos ya que afirma que el ser humano desea el dinero como un bien y por tanto este debe ser accesible para facilitar las transacciones hasta ahora gracias a Yesenia es una buena contribución hasta ahora habíamos visto que el dinero era simplemente un común denominador que nos hacía un equivalente general que nos permitía intercambiar trabajos específicos como decía Marx el trabajo específico de un zapatero lo queremos cambiar con el trabajo específico de un panadero como hacemos con el dinero que es el equivalente general pero ese había sido el único rol el único rol que tenía el dinero pero resulta que tiene otros roles que quizás son importantes ustedes imaginen que en las mañanas ustedes salen de su casa viven al frente de la universidad almuerzan en su casa es decir no van a gastar nada en la universidad no necesitan salen con su lonchera con su refrigerio no necesitan dinero entonces lo esperable lo razonable sería que no lleven dinero porque si tengo todo todo asegurado durante el día pero hay una preferencia por efectivo a las personas nos da cierta tranquilidad que es sinónimo también o parte de de utilidad tener dinero disponible en los bolsillos ¿por qué? porque nos da la posibilidad de comprar algo que no hayamos pregresido eso por ejemplo un rol del dinero que hasta ahora no hemos visto porque todavía nadie se había dado cuenta de eso hay otros roles que seguro van a haber teoría monetaria y eso no se había presentado hasta ahora y no se había presentado y no se había estudiado porque en la realidad no existía ahora desde 1890 que ya es la segunda revolución industrial donde ya más o menos Estados Unidos empieza a ser potencia donde la producción crece un montón donde el comercio internacional se hace más complejo donde hay separación más clara entre propiedad de empresas y administración de empresas eso es algo que no se veía frecuentemente antes donde ahora hay bolsas de valores donde la gente compra acciones en la bolsa de valores inclusive ni siquiera sabiendo en qué empresa invierte eso lo vemos a diario hay gente que tiene mucho dinero le da un broker el dinero y no tiene idea en qué está invertido su dinero entonces ya se fragmenta esto de propiedad administración y ganancias todo está muy desagregado más complejo entonces toda esta complejidad hace primero de que la teoría monetaria empiece a tener más relevancia y en eso va a aportar algo sobre todo marginal y eso vamos a verlo con más cuidado ¿alguien más que quiera responder estas preguntas? entonces a ver tengo que complementar algunas cosas que yo creo que faltaban dijimos que en esa época estábamos en plena revolución segunda revolución industrial más complejidad en la economía ¿qué más? 1900 ya estamos entrando a 1900 1910 1920 ya aparece la primera guerra mundial por ahí la primera guerra mundial trae un montón de competencia entre países no solamente por ver quién destruye más al otro sino quién puede mantener su economía estable entonces eso hace que se desarrolle conocimientos con más rapidez sobre todo en tecnologías de producción en tecnologías de organización también en otras áreas del conocimiento por ejemplo las matemáticas la física se desarrolla muy rápido en ese periodo también en la segunda guerra mundial obviamente y muchos de esos avances luego también van a ser aplicados a la economía ¿por qué? porque en ese momento la economía estaba teniendo ya ese deseo de matematizarse más ¿no? de utilizar más herramientas matemáticas entonces esas nuevas herramientas matemáticas disponibles en ese periodo ya empiezan a ser también utilizadas en la economía ¿qué entendemos por equilibrio económico en general? ya lo dijeron sus compañeros es la forma de estudiar la economía en su conjunto ver que los mercados afectan a otros mercados la pretensión de Marshall era encontrar un solo equilibrio por eso dicen en el texto unicidad y estabilidad es decir que ese equilibrio no puede ser primero que sea único y luego cuando lleguemos a ese equilibrio no salgamos de él con facilidad eso era una una idea de Marshall perdón de Wallras importante hasta hoy pero que no se ha solucionado hasta el momento resulta que hasta hoy uno de los grandes problemas de la economía es demostrar matemáticamente que existe un solo equilibrio y es estable seguro los que seguro alguno de ustedes va a quedar de estudiar economía pura economía matemática sobre todo matemática aplicada a la economía o estadística aplicada a la economía en esos cursos en esta maestría por ejemplo tienen varios cursos donde todo el semestre es básicamente demostrar que existe un único equilibrio y que es estar o sea todo un semestre se le pasa en esa pregunta utilizando herramientas de topología topología es un área de la matemática que se dedica al estudio de la geometría de figuras geométicas entonces por ejemplo eso es una gran pregunta de la economía que hasta hoy no se soluciona y que fue frustrante para Walras porque nunca pudo hacerlo en vida y hasta hoy todavía no se puede ya hablamos sobre las contribuciones de Marshall y Walras y bueno ya dijimos también las influencias entonces pasemos al texto en sí entonces el capítulo 12 es equilibrio general equilibrio económico general donde vamos a ver básicamente a Walras y algunos autores adicionales pero con énfasis en Walras la sección 12.1 se llama la mano invisible alguien que recuerde que dice el autor en esa sección la mano invisible del mercado Sandra el autor dice que hay como una tendencia casi sistemática que no lleva hacia un equilibrio en el que hay una igualdad perfecta entre la oferta y la demanda perfecto y eso alguien quiere complementar esa idea eso es una idea de quién de Smith de Marshall de Walras la que señala que podemos atribuirle la idea de que acciones individuales que están influenciadas por interés personal pueden tener efectos positivos sobre la sociedad ¿no? Ya André bien acá Liz me dice la mano invisible del mercado aseguraría no solo un funcionamiento suficiente regular de la economía sino más que eso una tendencia sistemática hacia un equilibrio con una igualdad perfecta entre la oferta y la demanda de cada mercancía pero durante esa sección Roncavia nos dice que no se le debe atribuir todo esto de equilibrio o de igualdad de oferta se le manda a Smith ¿no? porque alguien se le ocurre alguien que haya leído y recuerde algo eso es lo que nos dijo su compañera que esa tendencia a que va a haber una igualdad un equilibrio ¿eso es de Smith o no? a ver veamos acá dice la tendencia sistemática es un equilibrio con una igualdad perfecta entre la oferta y la demanda de cada mercancía a eso se le llama vaciamiento del mercado los mercados se vacían incluso incluso en presencia de muchas mercancías y muchos agentes económicos entonces el mercado puede ser muy complejo con un montón de mercancías con un montón de agentes económicos pero aún así va a haber la tendencia que es igual a eso se le llama equilibrio un equilibrio general si está en todos los mercados esta idea evidentemente es muy extrema y excluye un montón de complejidades adicionales pero el autor Ron Caglia dice que esa idea no se le puede atribuir a los economistas del periodo clásico en particular no se le puede atribuir a Smith pues solamente fue originalmente fue desarrollada por la escuela de Lausana donde el padre es León Guarnas entonces a veces confundimos lo que es la mano invisible con lo que es el equilibrio en una economía de competencia perfecta la mano invisible simplemente nos está diciendo que va a haber un ordenamiento dentro del caos del mercado literalmente así lo dice Greg Smith va a haber la regularidad y la repetición en un entorno en un en un mercado complejo va a llevar a que las personas se pongan de acuerdo pero en ese concepto no aparece demanda ni oferta tampoco aparece precio entonces cuando hablamos de equilibrio en la economía estamos hablando en realidad de Walras entonces resulta que cuando hay economistas liberales o periodistas económicos que son liberales o conservadores que siempre citan a Smith siempre citan a Smith en los periodicos en las revistas para defender el libre mercado pero que a veces lo citan mal pero resulta que no deberían citar realmente a Smith porque Smith tiene en realidad una si bien tiene una propuesta bastante llamativa pero bastante incompleta deberían citar quizás más a Walras Walras sostiene mejor esa idea esa idea de que los mercados por sí solos funcionan mejor entonces no sé si es por desconocimiento o solamente porque solamente han leído a Smith pero Walras es quizás un mejor fundamento para esas ideas del libre mercado de regularizar el mercado acá Rosa me dice es una idea extrema porque es poco realista exacto es muy poco realista es un caso particular de mercado es como que la excepción la utopía el caso específico de un montón de casos posibles menciona que y bueno Shammary me dice menciona que lo de Smith quería decir que era que el buen funcionamiento del sistema económico solo se da debido a que los individuos seguían por interés exacto entonces Shammary tiene mucha razón en eso nos habla Smith más de comportamiento individual y naturaleza humana pero nos habla mucho de cómo el mercado funciona por sí solo ya entonces debemos reconocer que la idea de un sistema económico guiado por la tendencia de todas sus partes hacia el equilibrio entre oferta y demanda es simplemente uno de los puntos de vista sobre los que podemos construir un sistema de conceptos de economía política sobre la sobre cuya va a ser construir después teorías y modelos entonces si bien es cierto lo de Mark lo de Wardros es importante no es tan importante porque o sea su importancia no está en que logró un modelo simple sino su importancia está en que a partir de ese modelo se pueden levantar los supuestos e ir complejizando el análisis entonces su modelo es muy restrictivo tiene que haber un montón de agentes tanto ofertantes y demandantes tiene que haber bienes homogéneos tiene que haber precios mayores a cero entonces hay un montón de condiciones no hay barreras la estructura institucional no importa la estructura política no importa entonces pero sin embargo si empezamos a levantar su puesto a su puesto se hace cada vez más rico el modelo levantamos el supuesto de que existe un montón de productores entonces allá tenemos quizás una aproximación más al oligopolio que es más realista en realidad o al monopolio que sí es un caso bastante interesante de estudiar es interesante porque es el punto de inicio para luego tener un montón de un espectro más grande de sistemas que analizar ¿no? Andrea Sí en la lectura también se menciona la preferencia de Marshall por las cadenas causales cortas y que considero el análisis de equilibrio económico general bastante abstracto y también explica de que tanto la mano invisible del mercado la competencia la convergencia de los precios de mercado hacia los precios naturales que ninguno de esos elementos implicaba una visión subjetiva del valor La teoría del valor en este caso va a ser un poquito distinta ¿no? Ya nadie habla sobre esto de ya ahora estamos viendo ya nuestra cuestión de valor por la utilidad vamos a empezar a utilizar más esa palabra utilidad dijimos que Menger utilizaba la palabra satisfacción ahora recién con esta teoría con estas corrientes de pensamiento marginalistas recién vamos a empezar a hablar de utilidad en sí tal como la conocemos hoy el valor también va a ser ya más cercano a lo que conocemos hoy y en sí la mayoría de conceptos que vamos a ver hoy día son literalmente o prácticamente los mismos que utilizamos en microeconomía ¿no? Vamos a ver que por ahí aparece conceptos de curvas de indiferencia costos de oportunidad no costos de oportunidad sino exente el consumidor ¿qué más aparece? aparece la cuestión de Fisher la cuestión de Cambridge entonces ya se acerca más a lo que hoy es la ortodoxia en la economía ¿no? el status quo la forma en que hoy se estudia la economía entonces pasemos a la parte 12.2 que es básicamente Warras ¿quién me comenta quién es Warras? ¿qué hizo Warras? Andrea o Heidi sí en el texto dice que con Warras surgió el enfoque del equilibrio económico general en la medida en que implicaba la inserción del mecanismo de oferta y demanda en un contexto de interdependencias generales tanto en la producción como en el consumo perfecto ¿alguien más que vos? sí también menciona que creo que sobre el padre de Warras también desarrolló algunos conceptos que después Warras también los usa como el padrón de medida la distinción entre bienes del capital y sus servicios la distinción entre capitalista y empresario que también tiene esas teorías más adelante si su padre no fue conocido para nada pero sí tuvo bastante bastante lo que dijo su padre lo rescató luego Warras y eso es muy cierto ¿alguien más chicos? Grisette también hace mención de que el precio puede ser determinado en una interacción entre los mercados para ello se usa mención al arquetipo en el cual existe una bolsa de París donde existe un subastador que anunciaba los precios al ver que en este tipo de en este mercado ve que los excesos de demanda de oferta tienen distinta forma de presentarse entonces si un precio es mayor trata de equiparar o igualar las ofertas de estos bienes entonces de esta forma trata de acercarse al equilibrio y se podría decir que frente a ello hoy nosotros sabemos que aún en el caso de que los mercados de precios flexibles el mecanismo de equilibrio instantáneo podría ser solamente una aproximación y no algo realista genial tienes razón guardas vas a su modelo básicamente tomando como ejemplo la bolsa él dice o bueno se considera que ese es el mercado donde más el mercado que más aproxima a uno de competencia perfecta según él ese debería ser bajo los supuestos correctos ese debería ser el comportamiento en todos los mercados Rosa Sí profesor yo quería mencionar acerca de aparte de los aparte de que su padre fue una influencia muy importante para él hubo otro 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 notable digamos físico llamado Luis Ponceau que realmente influyó en él porque dado que es físico él tomó mucha importancia de su texto que es elementos de estática si no me equivoco y a partir de esta física en particular la mecánica que menciona es que Wallras podría partir de su equilibrio económico general y es porque hasta ahora conocemos que se usan los términos de la física que es equilibrio cuando converge entonces cosas así que hasta hoy perduran creo que es importante mencionar de dónde vino su influencia Exacto gracias hoy en día tenemos un montón de influencia de la física tienes mucha razón Victoria Hola Diego ¿Qué tal? Roncaya también nos dice en esa parte que Huerta construyó varios elementos conceptuales tanto en su teoría de equilibrio general su teoría de producción pero que no consiguió completar el análisis porque quedan cuestiones abiertas como las de la unicidad existencia y estabilidad del equilibrio y que eso pasa a ser tarea de la siguiente generación Si ese problema hasta ahora no se resuelve es bastante complejo o matemáticamente si se podría establecer que puede existir pero el problema está que a veces ese equilibrio único aparece en otro cuadrante que no es positivo positivo nosotros sabemos que la economía solamente puede funcionar en un cuadrante positivo positivo y eso no se cumple es bastante complejo porque estamos combinando matemáticas con la vida real se hace muy complicado gracias una contribución Victoria bueno veamos que nos destacamos fue un economista francés de la escuela Lausana que se le dice que es una de las que empieza con la la escuela marginalista con la corriente marginalista fue el primero en analizar y describir como un problema matemático el equilibrio general es el primero meter matemáticas para explicar cómo los precios se pueden determinar por las interacciones entre los mercados para diversas mercancías también desarrolló la teoría marginal de valor con Jevons y Menger de origen oceso a pesar que no trabajaron juntos en conjunto sus avances académicos fundamentan la escuela neoclásica que es básicamente análisis marginal las decisiones los consumidores y los productores se toman en el margen en la decisión de la última cantidad consumida o producida simultáneamente con bueno lo mismo entonces veamos la parte 12.3 que nos dice Vilfredo Pareto y la escuela de Lausano aquí me dice quién es Vilfredo Pareto han escuchado de Pareto en algún curso que recuerdan de nuestro amigo Pareto creo que en micro 2 ven Pareto equilibrio de Pareto y básicamente ese equilibrio es su máxima contribución pero cuéntenme más qué dice el texto sobre Pareto y su relación con Huardas aparece en el mismo capítulo qué tienen en común dice bueno una de las principales contribuciones sería la la curva de indiferencia ¿no? entonces para ello va a abandonar la idea de que de la utilidad cardinal de modo que optará por la noción de utilidad ordinal la cual implica que una ordenación de preferencias de una persona se ve representada por una serie de curvas de indiferencia entonces esta curva indica cuánta cuánto se tiene que aumentar del consumo de uno de los bienes para compensar una disminución del otro exacto él es el primero que lleva o sea esta idea de las preferencias lo lleva la curva de indiferencia describe que debería tener un signo negativo describe qué forma debería tener describe hacia dónde se debería mover considerando que debe aumentar la utilidad es una de sus grandes contribuciones ¿lisbe? para esto le sucedió y continúa el trabajo de Wildras una de sus contribuciones es la curva de indiferencia y la caja de y la distribución del ingreso otros de sus aportes que mencionan en el modelo de equilibrio general hicieron que esa forma de economía se consolide más como una visión dominante por su consistencia lógica interna excelente y sí también como dijo mi compañera Pareto fue el sucesor de Wildras y también se desarrolla esta noción del óptimo de Pareto que es una situación que no es posible mejorar la situación de un agente económico sin empeorar el de otro sí perfecto entonces esto de las curvas de indiferencia hacen posible luego crear esa caja de han visto que la caja de se utiliza cuando tenemos un mercado donde no hay producción pero si hay dotaciones iniciales dos bienes dos agentes económicos con dotaciones cada uno y van a intercambiar entre ellos van a intercambiar de modo que sus curvas de indiferencia tengan un punto en común y va a haber ese equilibrio de Pareto ese equilibrio en la caja de S-Bor va a ser un equilibrio que usualmente bajo algunos supuestos va a ser estable ese modelo bastante simple bueno cuando yo lo estudié era complicado pero ese modelo que teóricamente debería ser simple porque solamente tiene dotaciones no tiene producción ese modelo es un paso importante en la economía porque porque bajo supuestos ya bajo supuestos logra un equilibrio ¿no? entonces veamos que dice este diapositivo toma el lugar que guardas en la cátedra de la usante esto cuando hablamos de esto de la cátedra acá sobre todo en nuestra realidad latinoamericana no nos lleva la atención mucho pero es bastante interesante sobre todo en Europa y hace bastantes años ya no mucho últimamente cuando alguien gana una cátedra uno está yo gano una cátedra es decir gano el derecho de dictar un curso en la universidad dicto básicamente o dictaría básicamente lo que yo considero importante entonces tengo la cátedra de economía política dicto los cursos los temas que creo que son relevantes y dejo de lado todo lo demás y cuando dejo la cátedra se la dejo a alguien que tenga mis mismas ideas o que pueda o que pueda reproducir lo que yo he dicho y transmitirlo a otras generaciones entonces dejarle la cátedra a alguien que piensa igual que tú en el mundo académico en Europa era bastante importante porque si yo hacía mi libro mi libro podría quedar en el olvido pero si le dejaba si yo dejaba una cátedra a alguien que iba a utilizar mi libro se iba a seguir utilizando una por muchos años más entonces eso es importante entonces sobre todo los profesores allá en esa época buscaban que el que le sucediera en esa cátedra sea alguien que piense igual que sea su discípulo y que utilice la misma metodología y todo de ese modo se aseguraban de que su pensamiento sus ideas perduran en el tiempo y en eso tuvo suerte Guarras porque luego Pareto también fue muy productivo y construyó su teoría sobre la teoría de Guarras luego Pareto tuvo otros discípulos que también eran muy productivos y así y esos discípulos luego influenciaron a economistas en América en Estados Unidos entonces por eso que por esa secuencia de influencias en la cátedra fue que fue también perdura en el tiempo las ideas de Guarras ¿no? a diferencia de otros a la par con con Guarras había otros economistas que no buscaban tanto realismo en sus modelos sino buscaban quizás algo más complejo por ejemplo había muchos historicistas u otros institucionalistas que daban más énfasis al aspecto histórico evolutivo o el aspecto estructural de la sociedad que no tuvieron la suerte de tener esa descendencia en discípulos y que su trabajo se quedó olvidado ¿no? si bien es decir sus trabajos eran muy interesantes de esas personas no no se no 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 perduraron el tiempo entonces dice que fue ingeniero sociólogo economista y filósofo italiano uno de los conceptos más importantes dentro de los aportes de Pareto fue la teoría neoclástica de la curva de indiferencia como dijimos incorpora a la teoría general guardraciana un concepto muy importante que es el óptimo peretiano el óptimo peretiano es aquel equilibrio donde si uno de los agentes se mueve no hay forma de que uno de los agentes se mueva sin perjudicar a alguno de los otros agentes ¿no? en esa teoría denunció que el equilibrio general debe llegarse a una situación tal que todos los consumidores y todos los productores se encuentren en el punto en el que pueden mejorar su utilidad sin perjudicar a los otros eso garantiza que el equilibrio tenga ciertas estabilidades ¿no? pasemos al 12.4 que dice Irving Fisher ¿quién es Irving Fisher? importante también supongo que también han escuchado el nombre de Fisher en algún curso ¿no? hay la ecuación cuantitativa de Fisher hay el test de Fisher hay un montón de conceptos de Fisher en realidad ¿alguien que quiera comentar esta sección de Fisher? Sandra y quería decir que él tuvo una formación como matemático y entonces a él le llamó la atención los problemas sociales y comenzó a matematizar muchas de las teorías económicas y muchos su gran aporte fue lo que dijiste lo de la ecuación de cambio o la ecuación de Fisher que es mb igual a p por q esta ecuación luego sirvió de base para la la teoría económica la teoría monetaria moderna este también tuvo otros aportes como por ejemplo el el que desarrolló una teoría del tipo de interés en el modelo de equilibrio general y él tomó en cuenta las preferencias intratemporales de los agentes y el tipo marginal de sustitución temporal por el lado de la producción perfecto gracias Sandra alguien más chicos a ver veamos qué dice Fisher fue una economista Andrea sí otro aporte fue según la lectura dice que Fisher fue el primero que usó el gráfico de las curvas de indiferencia cortadas por la por la línea del presupuesto y que al mismo tiempo fue quien se anticipó al proponer ya la teoría del equilibrio del consumidor que también este explicado por Pareto si tienes razón cuando hablábamos de Pareto Pareto no utiliza restricciones presupuestales recién eso se ha aplicado luego posteriormente entonces Fisher es un economista estadístico como dijo tiene formación matemática inventor estadounidense eso es importante es uno de los primeros que no es europeo todo lo que habíamos estudiado antes era sobre pensadores alemanes británicos de Polonia si no me recuerdo pero todos de Europa recién ahora aparece un economista un pensador norteamericano y contribuyó a difundir las ideas económicas neoclásicas en Estados Unidos entonces él fue bien influenciado por Guardas por Pareto y por otros neoclásicos y eso lo llevó a Estados Unidos donde al ser la primera teoría económica en llegar se difundió rápidamente varios conceptos toman su nombre como la ecuación cuantitativa de Fisher la hipótesis de Fisher la tasa de Fisher el teorema de separabilidad de Fisher quizás el más importante como dijo su compañera es la ecuación cuantitativa de Fisher que es fundamento luego para la teoría monetaria cuando lleven o si llevaron teoría monetaria uno de los primeros modelos no modelos uno de los primeros temas que ven es esta ecuación cuantitativa no se le dice modelo porque en realidad es una identidad recién luego Marshall va a agarrar esta ecuación la va a transformar en la ecuación de Fisher la ecuación de Cambridge y ahí recién se le puede llamar un modelo por el momento esa ecuación de Fisher es simplemente una identidad no se puede llamar un modelo y como dijo su compañera es P por Q P por Q igual a V por M V es la velocidad del dinero M es la cantidad de dinero disponible como si fuera la oferta de dinero esa multiplicación es igual a P por Q P es un índice de precios y Q es la cantidad de todo lo que se transa en la economía simplemente aunque parezca muy sencillo de ahí se puede sacar un montón de conclusiones por ejemplo muchos dicen que si despejamos ahí V y tendríamos la velocidad del dinero deberíamos estudiar quizás el crecimiento de las economías según esa velocidad otros dicen que esa velocidad es constante en el tiempo esa M que es la oferta de dinero luego va a ser para algunos teóricos van a decir que puede ser utilizada como instrumento de política entonces los bancos centrales pueden mover ese M y algunos dicen que es mover ese M como política de instrumento monetario quizás no tiene efectos según esa ecuación no tiene efectos en realidad sino lo único que generaría sería inflación y bueno si bien parece muy simple hay pocas conclusiones que se pueden sacar de esa ecuación pero es la que empieza luego a generar debate y y para contrastar esa o para ir en contra de teorías se plantean otras y ahí es donde empieza en realidad el despunte de la teoría monetaria dice una de sus contribuciones teóricas se encuentra en su tesis doctoral mathematical investigation in the theory of value and prices que contiene una completa exposición de la teoría del equilibrio económico general de guarras aunque claro que no conocía la obra de guarras en el mismo prefacio o no sé alguna parte de su tesis él dice literalmente yo no había leído a guarras nunca pero al parecer la presenta esta tesis es muy parecida a lo que él dice no se sabe realmente pero es posible es posible que en lugares distintos dos investigadores diferentes tomen el mismo tema y lleguen a la misma conclusión ¿no? Entonces eso entonces Fischer hace ese trabajo y llega a conclusiones muy parecidas a las de guarras y luego va a hacer algunos complementos sobre todo en el uso del dinero va a aplicar el uso del dinero lo cual no hacía guarras en el caso de guarras está un poco no aparece mucho el dinero creo que ni siquiera aparece pero bueno Fischer ya hace aparecer las funciones del dinero en su trabajo nos pasemos al 12.5 que es el debate sobre la existencia unicidad y estabilidad del equilibrio ¿alguien quiera participar ahí? Sandra Sí cuando estábamos hablando sobre Walras y Pareto ellos no llegaron a hablar sobre la existencia la unicidad y la estabilidad del equilibrio económico general pero más adelante surge este debate sobre si es suficiente para garantizar la existencia de soluciones económicas significativas es decir que el precio y la cantidad sean positivas si es suficiente que el número de ecuaciones independientes sea igual al número de incógnitas entonces muchas personas tratan de tratar de meterse en este debate y hallar a través de la matemática que hace falta para también hallar la unicidad y la estabilidad de estas variables económicas entonces por ejemplo John Boe Newman trata de de incorporar en la teoría económica el lenguaje topológico y él utiliza el teorema de Brouwer o el del punto fijo y también más adelante Abraham Wald trata de de usar la ecuación de Walras pero la sustituye a este como que las igualdades de las ecuaciones de Walras la sustituye por desigualdades débiles y aquí surge este axioman este axioman débil de las preferencias y nace la validez de que para la economía la elección débil de las preferencias reveladas se refiere a la naturaleza no contradictoria de las elecciones individuales interesante gracias Sandra si resulta que en matemáticas nos han enseñado que si tenemos n ecuaciones y tenemos n incógnitas podemos tener un equilibrio resulta que no es suficiente en economía al menos porque hay más restricciones de la realidad eso es un tema bastante discutido por años hasta hoy se sigue buscando una solución única y estable pero al parecer estamos lejos de la solución a pesar de que se utiliza topología se utilizan métodos de física a pesar que se ha crecido un montón en simulaciones un avance bastante importante ha sido la informática porque podemos meter un montón de datos a la computadora y dejarlo correr buscando haciendo simulaciones buscando el equilibrio pero no ha sido suficiente parece que estamos lejos de lograrlo y eso fue una gran frustración para Aguarras y para Fijer también no lograr y para Pareto no lograron matemáticamente establecer esa unicidad y estabilidad del equilibrio bueno acá dice lo mismo en la década de 1930 se dio un paso decisivo hacia la solución matemática gracias al uso de la topología como dijimos la topología es un área de la matemática que se dedica al estudio de las formas geométricas pues como tenemos un montón de variables en la economía no solamente dos sino que tenemos un montón de variables entonces la topología que nos habla un poco de varios ejes de la existencia de formas extrañas de conjuntos extraños nos ayuda bastante a aplicar 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 las ecuaciones a este modelo más complejo el uso de instrumentos matemáticos no se consolidó entre las matemáticas hasta después de la segunda guerra mundial entonces también les dije que las guerras mundiales trajeron competencia no solamente en quien tenía capacidad de estructura mayor sino también entre quienes podrían sobrevivir mejor quienes podrían acelerar el conocimiento la tecnología y en eso también se desarrolló las matemáticas con mayor rapidez y esas matemáticas luego también fueron aplicadas a la a la economía ok eso sería el capítulo 12 como les dije cuando leen el capítulo 12 denle relevancia guarras y los demás autores cuando los lean traten de relacionarlos con guarras que tienen en común con guarras en que discrepan con guarras que agregaron a lo que ya había planteado guarras entonces fíjense más en eso que en casos particulares y pasemos al capítulo 13 donde si nos habla totalmente sobre Alfred Marshall si bien es cierto Marshall utiliza gran parte de lo que da lo que propone guarras pero tiene un capítulo entero ¿por qué? porque básicamente gracias a él es que se extienden las ideas con bastante rapidez y principalmente él es el el que facilita que la economía se vuelva una ciencia un área independiente de otras por eso es que se le da un capítulo entero 13.1 que se titula vida y obra bueno alguien que quiera comentar más o menos quién era Marshall donde nació qué hizo qué influencia estuvo acá Mallory me dice fue el primero en diseñar el gráfico de las curvas de oferta y demanda y señaló que el equilibrio se encuentra en el cruce de estas curvas marcial fue quizás su texto principal que vamos a verlo luego de un rato que es principios economía fue utilizado como libro de texto en varias universidades norteamericanas y también en Europa durante mucho tiempo así que para para volver a ser un texto un libro de texto era necesario utilizar un montón de gráficos y ser bastante bastante claro en las explicaciones entonces eso hizo también que que sea fácil de entender en esa época ¿Alguien más chicos? Iván El texto decía que en su propia opinión de Marshall su contribución personal era una especie de síntesis entre la tradición entre los economistas clásicos y el enfoque subjetivo ¿no? Además algo de su de su vida y de escritos era de que de que él fundó la British Economic Association y también esta revista el Economy Journal y que a través de ellas esto si bien nunca fue director o la dirigió no sé o presidente no sé qué caras había ahí sí influenció activamente en esas asociaciones y por ende en ¿cómo se llama? en los economistas de su tiempo perfecto tuvo una gran influencia en los economistas de su tiempo Liz sí como mencionó mi compañero quería decir que la síntesis de marcha es un enfoque desarrollado en el cual trata de proponer cómo sintetizar y reconciliar las ideas clásicas y las marginalistas y su enfoque está explicado bajo la perspectiva del equilibrio parcial ¿no? y como sabíamos bueno la economía clásica trataba de explicar el valor de los bienes por sus costes o sea por el lado de la oferta y la marginalista por el lado de la demanda y Marshall lo que hace es que dice que la oferta y la demanda juegan un papel crucial a la hora de asignar valor a los bienes perfecto Liz Aiden sí también dice que sus intereses se desplazaron de las matemáticas y las teorías morales a la economía política y que participó en un plan para promover la admisión de las mujeres a la universidad eso es muy importante Paul Ya Marshall usa el equilibrio de la demanda y la oferta para determinar la relación entre precios y habla un poco como el equilibrio parcial se da porque existe cierta independencia entre mercados ya que entre productores existe una diferencia en tecnología capacidades productivas etc de ahí también habla o sea toma la economía o sea la política económica lo cambia economía y toma que que hay como dos puntos de estudiarla o sea y explica que hay como conceptos rigurosos que se debe seguir pero a la vez debe haber una forma práctica del día a día de estudiarla como representar la realidad en la en el estudio y no solo rigideces de conceptos exacto él tiene dos líneas de investigación una que va a ser muy rígida y otra que va a ser muy abierta a la historia a otras áreas a la sociología que vamos a ver en un rato alguien más chicos acá me dice Lizbeth dice fue un economista británico con su mayor contribución de sistematizar las economías clásicas y desarrollo del concepto de teoría marginal y Griseis me dice se preocupa sobre cómo encontrar el equilibrio de la demanda y la oferta es como un híbrido ya que toma ideas de los marginalistas y los clásicos en cuanto a su formación matemática usa bastante los gráficos para explicar sus suposiciones además intentó desarrollar los diversos conceptos para enfrentar la realidad económica y desarrollo histórico Andrea sí en la lectura también se menciona que que Marshall tenía interés por las matemáticas y esto incluso lo llevó más adelante a traducir las teorías realizadas por Mil y siguiendo esta línea se menciona de que determinó la relación de equilibrio de comercio sobre la base de una comparación entre las curvas de demanda y de importaciones entre dos países me dice señala que la diferencia entre las economías de escala interna y las externas así como un diagrama que representaba la fluctuación de la oferta y la demanda que tenía en lugar antes de llegar a un estado de equilibrio un equilibrio general este equilibrio se alcanza mediante el cambio de las cantidades y no los precios como había establecido León Vargas de ahí lo interesante esto de las escalas internas y externas luego va a ser posible la teoría o la economía del bienestar muy interesante a ver déjenme ver a ver dónde estamos ok sí Sandra yo voy levanten la mano para participar yo voy a ver si no han participado todavía les doy la oportunidad primordial a ustedes a los que no han participado todavía entonces pasemos acá fue un economista británico que como profesor ejerció gran influencia entre los economistas de la época su mayor contribución a la economía fue sistematizar la teoría económica clásica y el desarrollo de los conceptos de idea marginal sobre todo en los economistas clásicos no tanto Smith pero sí bastante a Ricardo va a utilizar bastante ideas de Ricardo y las va a acoplar a sus ideas marginalistas también es considerado uno de los antecesores de la economía del bienestar uno de sus discípulos es Keynes y bueno Keynes es básicamente el que el estandarte de la economía del bienestar es aquel que dice que el estado debería intervenir eso ya es una idea que venía desde desde Marshall pero que pero que se hace mucho más importante con Keynes y lo vamos a ver seguro en las siguientes clases entre sus obras destacan principios de economía y la industria y comercio su labor como profesor se basaba en la teoría de Ricardo y Mill complementada con las aportaciones marginalistas especialmente la de Warras Dupuy y Jevons entonces esta esta cuestión de que él enseñaba en la universidad y sus cursos no solamente eran matemáticos sino también históricos hizo que pueda hacer una investigación más diversa y más amplia de la que hacía Warras Warras era muy muy restrictivo se enfocaba solamente en modelos muy cerrados Marshall va a hacerlo mucho más amplio bueno la siguiente dice sección 3 los principios entonces en ese capítulo en esa sección no se habla sobre el libro los principios que se publicó en el 1890 alguien que quiera participar sobre todo los que no participaron todavía por favor chicos ahí chicos ok entonces como les mencioné hace un rato Marshall tiene una doble línea de investigación por un lado sigue con esta pretensión de Warras de construir un sistema riguroso teórico y matemático donde está basado en esa noción estática del equilibrio de oferta y demanda pero por otro lado también trata de desarrollar un sistema de conceptos que sea más realista un modelo abierto a contribuciones históricas y a la evolución del comportamiento y a la evolución de la dinámica entonces esta doble investigación es muy ambiciosa y él inclusive en un momento dice que se sentía muy frustrado y excepcionado por su trabajo porque creía que no había logrado completar ninguno de los dos y que era muy difícil hacerlos converger a uno solo porque eran dos investigaciones un poco separadas entonces acá dice más que un problema es una síntesis entre el enfoque subjetivo marginalista y el enfoque objetivo de los economistas clásicos es la continua superposición de estas dos líneas de investigación y la imposible conciliación entre dos objetivos de investigación diferentes lo que constituye la verdad clave para comprender e interpretar el camino del margen sus contribuciones a la ciencia económica y los límites de la construcción de la economía de su construcción económica entonces él se sentía frustrado porque no podía hacer converger estas dos líneas de investigación con facilidad pero en el largo plazo esa fue su mayor contribución ese intento que tal vez no lo logró fue su mayor contribución ¿por qué? porque llevó a muchos economistas a no ejercer embelezar por el lado de las matemáticas y inspiró a otro grupo de economistas a a combinar la economía con otras ciencias pues combinar la economía con la política combinar la economía con la sociología con la historia inclusive con el derecho hay ahora estudios de economía y derecho economía y psicología entonces esa visión más realista quizás menos sistemática matemáticamente o menos estructurada pero eso esa idea de que se puede complementar la economía rígida de supuestos y matemáticas con un montón de teorías adicionales de otras ramas del conocimiento quizás eso es su mayor contribución entonces pasemos acá los principios como ya les dije aparece en 1890 tuvo un impacto importante para él también considera que ese libro fue un fracaso no porque no se haya vendido o no se haya utilizado sino que él consideraba que este libro al haber sido tan conocido y haberse vuelto viral en todas las facultades de economía del mundo dirigió a todos los economistas a ese lado marginalista y matemático ¿por qué? porque ese libro básicamente sigue la primera línea de investigación en ese libro toca muy poco de la segunda línea de investigación entonces sus trabajos de la segunda línea de investigación inicialmente nos hicieron muy conocidos pero sí el primero porque estaba plasmado en ese libro los principios entonces para él resultó en algún momento un fracaso porque se sentía culpable de que por ese libro que escribió la economía haya tomado ese rumbo matemático y simplificador algo que utiliza bastante en este libro es la idea de firma representativa que luego también va a ser complementada con consumidor representativo que es esta idea de que el comportamiento de una persona una gente puede ser generalizado al comportamiento de toda de todo un grupo de personas bueno a pesar de que él siempre decía que hay que tener esas dos líneas de investigación una más realista sus seguidores tomaron básicamente solamente la primera línea de investigación y casi se olvidaron totalmente de la segunda línea entonces quizás fue una frustración para él luego pasemos a la siguiente que hice la profesionalización de los estudios económicos alguien que me comente sobre eso Victoria nos dicen que Marshall contribuye a que la economía se convierta en profesión o sea por ejemplo apoyó a la admisión de las mujeres a las universidades inicialmente porque luego cambió de posición este luchó por instaurar la institución de un currículo especializado este por Cambridge y no un genérico que te daban de ciencias morales esto tuvo efectos positivos y negativos de los positivos te menciona que se usan técnicas de análisis más refinadas de economía matemática y uso de técnicas estadísticas pero también se tienen efectos negativos porque la actividad investigadora perdió su naturaleza de participación en la vida cultural y política exacto esa es una buena referencia si él dice bueno gracias a él se crean bastantes departamentos de economía y tiene dos efectos que básicamente bueno tienen un efecto positivo y uno negativo como dijo su compañera el positivo es que al hacerse ciencia independiente se abre un montón de posibilidades de investigación se puede refinar un montón de modelos con más matemáticas con más estadística se empiezan a hacer índices económicos que antes eran muy muy sencillos ahora se complejizan pero la parte negativa es que ahora los economistas ya no participan de la vida política ni social recordemos a Marx Marx básicamente buscaba cambiar la sociedad así que era muy activo políticamente otros economistas buscaban que sus ideas sirvan para cambiar la sociedad ¿no? por ejemplo Ricardo buscaba que su país pueda tener mayores facilidades para el comercio y por eso quería liberalizar las transacciones con otras naciones entonces eran muy activos para tener un impacto en la vida real de las personas eso se perdió un montón hoy en día los investigadores se cierran hacen su paper inclusive papers tan teóricos que solamente entienden unas cinco personas del mundo y nada más y dejan de lado la política dejan de lado su participación en la sociedad y eso quizás creo que es uno de los efectos negativos ¿no? hoy en día se dice que la economía debe estar totalmente desligada de la política para no mancharla para no ensuciarla cada uno tiene su posición pero quizás el rol de si esto es una ciencia social quizás el rol es es tratar de mejorar el mundo ¿no? entonces tal vez no tenemos que encerrarnos entonces pasemos al 13.5 que nos habla de la teoría monetaria ¿alguien quiere participar? mi historia dice que tiene dos aportes principales primero que transforma la ecuación de Fisher porque quería darle un nuevo o sea quería adicionarle un papel nuevo al dinero ya no solo en su rol transaccional como lo establece Fisher también menciona el papel de las perturbaciones monetarias para explicar las auxiliaciones cíclicas de la economía este por ejemplo anticipó la influencia de las condiciones de liquidez en la renta y en el empleo si eso es interesante antes habíamos tenido un problema con que el dinero solamente tenía un rol ahora hemos ampliado ahora la gente considera el dinero como como inclusive como un bien ¿no? porque puedes comprar soles y el precio del sol es el tipo de cambio entonces puede haber el dinero no solamente sirve para para comprar sino también puede servir para especular entonces se complejiza todo ese detalle de la especulación también genera otro aspecto importante que es que no todo lo real o sea no toda la economía real se refleja en el dinero entonces puede ser que el mercado de dinero esté muy bien y el mercado real es decir el mercado de los bienes y servicios esté totalmente destrozado ¿por qué? simplemente porque hay especulación en el mercado de dinero y por eso hay quizás más o sea no hay un correlato entre lo que pasa en el sector monetario y el sector real entonces por ejemplo lo que sucedía en el 2008 2009 o antes del 2008 2009 las bolsas del mundo estaban en boga los las derivadas las acciones los bonos sobre todo hay empresas constructoras en Estados Unidos inmobiliarias o dueños de grandes propiedades eran altísimos ese mercado financiero era altísimo estaba estaba al por en lo mejor de su historia pero no tenía correlato en la vida real en la vida real la gente debía sus casas no había pagado su hipoteca y posiblemente no iban a poder pagarla en el resto de sus vidas entonces las empresas poseedoras de esas hipotecas les iba bien en la bolsa pero en realidad el mercado de viviendas en el mundo real no iba bien eso hace que se genere un problema más complejo y que uno de los primeros que se da cuenta de eso es 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 Marshall ¿no? bueno veamos esto ¿alguien quiere comentar sobre el Marshall sobre la influencia Marshall en Estados Unidos? como dijimos hace unos minutos resulta que la primera escuela que llega la primera escuela económica que llega a Estados Unidos es esa marginalista ideas de Marshall de 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 Warras de Pareto son sus ideas las que llegan primero a Estados Unidos cautivan a los pensadores norteamericanos y básicamente se crean se fundan con ese con ese sílabos ¿no? con ese con esos temas y tienen bastante influencia ahí Clark y Wiener que son los que llevan a Estados Unidos todo esto ahí dice por ejemplo ese tratamiento sistemático se adaptó esencialmente sin cambios en los manuales económicos del medio siglo siguiente entonces casi 50 años utilizaban los mismos libros el mismo temario los mismos conceptos y finalmente Thorstein-Beblen y el institucionalismo este es el claro ejemplo de que un buen economista, un buen pensador puede quedar en el olvido él tenía una teoría un poco más amplia a la de Marshall, más realista quizás mejor explicada pero como no encajó en la ortodoxia de su época fue olvidado por muchos por muchos por muchas décadas él planteaba que bueno leamos un poco el capitalismo moderno se caracteriza por la persistencia de viejos modos de pensamiento tales como los antiguos instintos depredadores y el uso del consumo ostensible para afirmar la superioridad social entonces el comportamiento de los agentes económicos no está solamente guiado por por la razón sino también está guiado por otros aspectos por ejemplo las condiciones sociales la religión puede guiar el comportamiento económico la moral de cada persona puede guiar el comportamiento sus instintos entonces todo eso lo podemos llamar instituciones instituciones es sinónimo de reglas de juego entonces la religión es una institución las reglas morales son instituciones las reglas de cordialidad y todo eso son instituciones entonces él decía que teníamos que estudiar eso antes de buscar un modelo simplificador entonces hubo esta como confrontación en un momento entre cuál era mejor si era las ideas de Marshall y Guarras era mejor esta idea de las instituciones pero al final preponderó lo de la escuela marginalista y finalmente dice parte del enfoque institucional de Bebelin desaparece de la cultura económica americana por el creciente dominio de los marginalistas resulta que sus ideas recién renacen hace unos 40 50 años recién volvieron a ser estudiadas hoy en día ya tenemos la nueva escuela la nueva economía institucional si quieren saber más de eso el curso en la facultad se llama economía institucional en ese curso por ejemplo se retomó un montón de ideas que ya habían sido dichas por Bebelin pero que fueron olvidadas chicos eso sería todo tienen alguna pregunta duda sobre la calificada la siguiente clase no se olviden que la siguiente son 80 minutos la pc en base 16 preguntas verdadero falso y dos preguntas para desarrollar no se olviden cualquier cosa al correo ya nos tenemos que si faltaron unos ítems del capítulo lo sé pero ya saben que si me salto algún ítem es porque eso no lo considero importante para la evaluación seguro los que me conocen de esta historia económica o en otros cursos saben que yo le doy importancia a lo que de verdad se va a evaluar no sé si me saltó alguna sección es porque esa sección no se va a evaluar ok chicos entonces nos vemos en una semana cuídense